Hola, bienvenido a otra lección de inglés. En esta unidad vamos a hablar de los buenos momentos en la farmacia. Así que vamos a llamar y describir animales. Animales o farm animals. Bienvenidos a esta lección número uno. Vamos a introducir el vocabulario de animales. Algunos animales en la farm, de la granja. Para ello vamos a iniciar con esta figura y vamos a completarlo. Vamos a mirar la foto. Y voy a poner estas cosas en un lugar. Y luego vamos a ver qué son los animales. Así que esto va aquí. Y es un pez. A rooster. A rooster. Uh-huh. I have a hen here. This is... Where does it go? A goat. A cow. Goes here. A chick. Goes here. A duck. Horse. Uh-huh. And we have a calf. Very good. So now we have the picture. The whole picture. Okay, what do you see in the picture? Dime, ¿qué ves en la figura? So you can say, I see. Vamos a responder usando I see. Yo veo. Okay. I see maybe a rooster. I see a sheep. I see a duck. I see three chicks. Two ducks. I see a baby girl. I see a boy. I see a farmer. A goat. A cow. A calf. I see a horse. All right? Okay, so what's the difference between a hen, a rooster, and chicks? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Estos, estos tres animalitos que tenemos aquí. Usually, los llamamos, we usually name them like chicken. Usualmente le decimos chicken a los tres, ¿verdad? Pero en realidad, this is hen. This is a rooster, and they are chicks. Hen, podría decirse que es el femenino, ¿ok? It's the female. It's like the girl. Es como la chica aquí. The rooster is the boy. It's male. Es masculino. And the chicks are like the babies. Okay? They are the babies. Son los, los bebés, pollitos. Very good. Also, we have a cow, and in Spanish, we call this ternero, which is a baby cow. But in English, it's not a baby cow. The name is calf. Calf. Very good. Muy bien. Una vez que dimos introducción a la unidad, vamos a ver si completamos este ejercicio que está aquí. It says, find ten words and label the pictures. Encuentra diez palabras y vamos a etiquetar cada figura con el nombre correcto, ¿ok? We need to write down the name, the correct name of the animal. After that, we need to, okay, first we need to find them, then we complete the pictures, label the pictures. So, for this, we're going to listen and complete, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio de escucha para completar esta actividad. Track 48. Number 1. Farmer. Number 2. Sheep. Number 3. Duck. Number 4. Horse. Number 5. Chick. Number 6. Calf. Number 7. Hen. Number 8. Cow. Number 9. Goat. Number 10. Rooster. All right. Entonces, rebobinen el video y vuelvan a escuchar para así completar, ¿ok? ¿Ok? Ok. Aquí vemos que ya las actividades están completas para que revisen sus respuestas. Tenían que pausar el video o escuchar y completar. Una vez que hicieron esto, vamos a ver las respuestas. We're going to check the answers. And all are done for us. Ya están hechas y completas. Completadas. Very good. Very good. So, let's do this activity. Miren, en esta actividad solo vamos a practicar cuatro frases, ¿ok? Vamos a hacer pregunta y respuesta. Preguntas y respuestas. Para ello vamos a estar escuchando un audio para practicar la pronunciación. Tracto 49. What time is it? It's 6 o'clock. Cock-a-doodle-doo. What time is it? It's 8 o'clock. All right. As we can see, those are very basic questions. Son preguntas fáciles acerca de la hora, ¿ok? Si queremos preguntar o saber acerca de la hora, hacemos la pregunta. What time is it? What time is it? Y respondemos, it's más la hora que es, ¿verdad? It's más la hora. Pausen el video, vuelvan a escuchar el audio y practiquen. Ok, vamos a hablar un poquito de gramática. Vamos a hacer preguntas en presente continuo, ¿ok? Usando el vocabulario de farm animals y algunas acciones que nosotros ya probablemente conocemos. Por ejemplo, tenemos este cuadrito aquí. Is, are, ¿ok? Is cuando es solo una cosa. For example, is the cow sleeping? Is the cow sleeping? Is the cow. Solo una, un objeto, una cosa, un animal, una persona. Is the cow sleeping? Sleeping is the action. Dormir en español, ¿ok? Are. Usamos are cuando preguntamos por varias cosas, objetos, personas o animales. Are the cows sleeping? Are the cows sleeping? Están ellas, las vacas durmiendo. Ok, tenemos dos formas de preguntar. Is the cow sleeping? And are the cows sleeping? Ok, yes it is. Para singular. Yes they are. Y la otra para plural. Yes it is para una vaca. Yes they are. Si estamos hablando de varias vacas. De igual manera aquí. Si es negativa la respuesta, entonces. No, it isn't para una vaca o un objeto, una persona. No, they aren't. No, it isn't. No, they aren't. Muy bien, vamos a poner esto en práctica en el siguiente ejercicio. Ok. Very good. Tenemos una figura aquí, en poster, and we can see many animals. Podemos ver muchos animalitos realizando acciones. ¿Qué acciones podrían ser? ¿Qué acciones podemos identificar en la figura? Ok, swimming, sleeping, eating, reading, singing, dancing, jumping. There are many actions that we can elicit from this picture. Ahora bien. For example, vamos a hacer preguntas. What is the sheep doing? What is the sheep? What's the sheep doing? It is maybe running. Look at this one. This boy is sleeping. Good. This is a farmer. Ok, the farmer. The farmer. What is the farmer doing? He is sleeping. What is the cow doing? What is the cow doing? The cow is eating. Y así sucesivamente. Vamos a describir, usando el presente continuo, qué está haciendo cada animalito. Y vamos a hacer preguntas también. What is he doing? Or what are they doing? Bien, y para terminar esta última actividad, con base en la figura anterior, vamos a unir. We're going to match the answers, color the matching questions, and the answers. Vamos a colorear la pregunta y la respuesta del mismo color. Tenemos la primera hecha. Is the cow sleeping? Is the cow sleeping? Vamos a observar la figura anterior y vamos a buscar la respuesta. Aquí dice que es no, it isn't. Is the cow sleeping? No, it isn't. Is the sheep running? Are the horses eating? Are the ducks playing? Is the farmer sleeping? Bien, aquí están las respuestas ya hechas para que revisemos las nuestras. Recuerden que hay que pausar el video cada vez que hay una actividad. Y después revisar las respuestas nuestras con las que ya están dadas. Ok, eso es todo por esta lección. Thanks for listening and thanks for watching. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.